La madre del rey Felipe vivió momentos muy complicados. El matrimonio de la reina Sofía y el rey Juan Carlos no ha sido precisamente un cuento de hadas. La monarca ha vivido a lo largo de muchos años el desprecio de su esposo con sus continuas deslealtades. Pero en los momentos más complicados no ha estado sola, porque a su lado de alguna manera han estado tres mujeres que han sido sus grandes amigas. La reina de Suecia además de compartir algunas pasiones con la madre del rey Felipe también comprende por todo lo que ha tenido que pasar. Silvia de Suecia ha pasado por las mismas situaciones que doña Sofía. De hecho, en su país se le conoce como la sufridora, por el comportamiento poco leal de su compañero de vida. Otro detalle que la une mucho a la reina Sofía es la forma en que sus madres se despidieron de este mundo con una enfermedad neurodegenerativa. En consecuencia, juntas se han unido para ayudar a otras personas que puedan pasar por esa misma condición de salud. Además de la reina Silvia, Beatriz de Holanda es una de las personas con las que más afín se siente la esposa del rey Juan Carlos. En su vida atravesaron momentos igual de complicados, el exilio en la juventud, así como la abdicación al trono, que lo vivieron ambas de forma casi consecutiva. Se conocen hace muchos años, y suelen coincidir en muchas celebraciones de la monarquía europea. Una de las más cercanas, sin duda alguna, es la cuñada de la reina Sofía, Ana María de Grecia. No sólo es la mujer que se casó con su hermano Constantino, también es su amiga desde que eran muy jóvenes. Es precisamente gracias a la unión con el rey Juan Carlos que finalmente se consolida el amor con su filial y ese mismo año de su boda se anuncia. En los peores momentos también han estado la una para la otra. Es en el hogar de Ana María donde la abuela de la princesa Leonor ha encontrado un verdadero refugio. Cuando salía a relucir algún escándalo del emérito, siempre ese era su destino más predecible. La reina Silvia, Beatriz de Holanda y Ana María de Grecia, las personas más leales a Sofía de Grecia. La reina Silvia, Beatriz de Holanda y Ana María de Grecia La reina Silvia, Beatriz de Holanda y Ana María de Grecia La reina Silvia, Beatriz de Holanda y Ana María de Grecia.